Y bueno amigos estamos aquí para analizar unas situaciones que han quedado de lo que ha sucedido ayer en el Metropolitano que bueno es cierto que Ancelotti tiene un montón de responsabilidad en todo lo que ha sucedido hablando en clave finalizar el partido que no fue capaz y bueno realmente dejó una sensación negativa pero bueno ya hablamos de eso en mi otro canal donde analizamos un poco más otro tipo de situaciones hablando un poco más de fútbol aquí venimos a reaccionar a cosas y lo que vamos a ver hoy es que es la degradación un día más en el oscuro mundo del fútbol español y en esta locura que han metido al pobre fútbol español que pasó de ser el mejor fútbol del mundo a ser ya yo no sé qué realmente y bueno básicamente vamos a ver varias cosas que no te van a contar en algunos medios de comunicación y que uno tiene que utilizar las redes sociales para poder enterarse y bueno en este vídeo vamos a ver varias cosas algo sobre lo que pasó con Courtois quiero que veamos esta imagen que ha publicado el relevo para empezar y sobre el final vamos a escuchar algo de J. Jordi que la verdad no me lo esperaba pero que bueno nos hace pensar que por primera vez en la historia podemos decir que J. Jordi tiene cerebro imagínense lo que les estoy diciendo van a sorprenderse seguramente como me he sorprendido yo así que nada lo de siempre que me acompañen hasta el final de este vídeo arrancamos con este informe de este vídeo que publica relevo y bueno amigos para los que no han visto o no sabían qué significa esto esto lo publica relevo y bueno amigos para los que no han visto o no sabían qué significa esto esto lo publica relevo relevo y hablan de una pequeña discusión que se formó y ya estuvo al borde de la agresión de hecho que me parece que hay un par de empujones ahí que pudieron haber terminado bastante mal porque parece que entre cánticos racistas una persona de color que estaba allí en una de las gradas del metropolitano se ha calentado y ha provocado una pelea con un señor allí que estaba con la camiseta del Atlético de Madrid como para que nos vengan a decir que en el fútbol español no hay racismo que no es lo mismo que España sea un país racista ojo que por eso fue que Almeida hizo el ridículo que hizo con el tema Vinicius pero para que nos vengan a decir que en el fútbol español no existe el racismo es que me parece sencillamente impresionante vamos a pasarnos al siguiente vídeo y bueno amigos el siguiente vídeo es este en el que vamos a escuchar unos cánticos que se emitieron en el metropolitano segundos antes de que Militao marcara el gol y que bueno creo que vamos a entender muchas cosas y que evidentemente no nos contaron en los medios de comunicación bueno y cuando ya calman los cánticos es porque Militao marca el gol y lo que les estaba diciendo estuvimos todo el día escuchando a Simeone y al Cimergüenza de Coque dos impresentables pero como pocas veces se ha visto diciendo prácticamente que la culpa había sido de Thibaut Courtois por haberse por haber provocado la afición pero no van a hablar nunca de los cánticos que emitieron segundos antes del gol o antes de la celebración esta de Courtois que ha provocado todo esto es que me parece sencillamente asqueroso pero para que se hagan una idea siempre la culpa la va a tener el que va vestido de blanco aunque otras veces vaya vestido con camisetas de color alternativo es que se los digo es una cosa como pocas veces se ha visto el odio irracional que tiene esta gentusa ni siquiera se ponen a pensar que tal vez sin Courtois no hubieran llegado a la final aquella de Champions lo que les había ofrecido lo que les había dado y bueno es que me parece sencillamente de loco pero que queda seguir adelante y nosotros seguir utilizando estos medios de comunicación o de información como quieran llamarlo YouTube, Twitter, Facebook todo lo que se pueda para que la gente se dé cuenta como es realmente la cosa porque me parece de las cosas más asquerosas que he visto en mi vida y para que entiendan un poco muchachos de la gravedad de lo que pasó ayer en el Metropolitano que sé que hay mucha gente que lo ha intentado minimizar entre ellos Simeone y Coque que por cierto de espesor al final se les vio a ellos aplaudiendo a esa grada que había intentado agredir a un futbolista del Real Madrid porque esto es lo que son esto es lo que los identifica y lo que sencillamente les hace feliz no sé hay mucha gente que dice que están obligados como más adelante vamos a escuchar pero es que no lo sé no lo sé la verdad pero me quiero que presten mucha atención a esto porque me parece gravísimo este es el comisario de la policía que se encargó de gestionar todo el tema de seguridad para el derbi y lo que dice me parece de las cosas más escandalosas y graves que he escuchado en mi vida relacionado al fútbol hoy ha sido un día muy complicado hoy se nos ha juntado todo y al final ha habido suspensión del partido por parte del árbitro ha habido amenaza de suspensión por parte del árbitro se hemos juntado en su vestuario digamos todas las partes implicadas de cuerpos técnicos jugadores él y yo y al final bueno pues le he dicho que se hablaba con la grada de animación y esto se atiende a razones si se continúa con el partido él me ha dicho que sí y al final es lo que se ha hecho estaba en la sala de la UCO estaba en la sala de la UCO y he tenido que bajar el vestuario del árbitro para hablar con él ¿habéis podido localizar a las personas que han lanzado? son varias las personas se ha procedido en principios hay identificados y ha habido algún expulsado por ese motivo ¿alcanza el mechero? los mecheros ha habido varios lanzamientos hay alguno que ya está identificado y expulsado sí, sí ¿portaba algo más? ¿solo mechero? en principio únicamente el mechero ¿vale? tenía algún otro objeto pero bueno eso ya quedará para el tema de la comisión ¿otro objeto como qué? otro objeto ¿un arma? bueno, puede ser efectivamente puede ser es verdad que por ahí dicen que se ha habido a lo mejor alguna provocación por parte de algún jugador de Madrid yo ahí no me meto lo único que puedo decir es que no se puede contestar eso con lanzamiento de objetos es que me parece gravísimo de hecho este hombre no ha querido meterse en un lío de asegurar lo que ya él sabía que era que había un arma dentro de uno de estos personajes ya les voy a mostrar lo que había porque el chiringuito filtró la imagen y es que me parece escandaloso ya lo vamos a ver pero es que yo te lo digo no sé ni qué decirles al respecto porque lo que acabamos de escuchar es una de las cosas más graves seguramente que se ha visto en la historia del fútbol esto a menos que sea el fútbol argentino que bueno ya hemos visto cantidad de barbaridades pero vamos a pausar un momento para buscar la imagen que ha filtrado el chiringuito y que me pareció de locos y bueno amigos esta es la imagen que publica el chiringuito que es una de las una de las armas que fueron incautadas a las personas que lanzaron mecheros por cierto sale el sinvergüenza de coque y el cholo si me van a decir que por unos cuatro por unos cuatro no se puede tildar a la afición del Atlético de Madrid y no se muy llorón por ejemplo que le estaba también echando la culpa a Courtois dijo que se habían lanzado alrededor de doscientos mecheros tal vez exagero un montón pero supongamos que fueron cincuenta entonces cuatro personas lanzaron cincuenta mecheros estos personajes tienen que ser los que más fuman en la historia de la humanidad aquí pues básicamente lo que vamos a verificar es lo que estamos viendo en pantalla y es repito una de las armas que fue incautada para para uno de estos personajes y la pregunta que me nace a mí es qué clase de club permiten que se llegue a esto ustedes se imaginan muchachos ustedes se imaginan muchachos que realmente esto hubiera llegado a lanzarse a Courtois es que le pudo haber hecho muchísimo es que no sé muchísimo daño yo lo veo y honestamente es que no me lo creo pero me pongo a pensar detenidamente y digo es que es el Atlético de Madrid y sabemos que lo que son es unos delincuentes pero como muy pocas veces se ha visto en el mundo del fútbol vamos a pausar para buscar el último video y cerrar con esto y bueno amigos aquí está lo que les estaba comentando esto sí que no me lo esperaba no lo veía venir y ha terminado sucediendo presten mucha atención porque yo no soy dudoso yo no voy a defender nunca yo no soy dudoso no hace falta que me conoces yo no voy a defender nunca a nadie del Real Madrid pero lo que hacen hoy los jugadores del Atlético de Madrid al acabar el partido me parece horroroso a mí porque han ido a un sitio a un lugar donde ha habido personas que han intentado agredir yo lo celebro con los míos con los que están ahí los 25 y con todo el estadio pero con el lugar donde hay gente que ha intentado agredir no y el problema el problema es que creo que están obligados a ir y eso es lo grave porque si no van ahí luego a lo mejor tienen problemas los jugadores y ahí es donde creo que está el problema ¿cómo? ¿qué es? ¿cómo? 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 sabes perfectamente de lo que estoy hablando perfectamente explicado que creo que creo sinceramente que ahí hay mucha gente que manda y mucho y mucho y los jugadores tienen o se sienten obligados a ir ahí a reír las galletas pero sentirse obligado ojalá esté equivocado pero me da hasta seis años y no te preocupes es que es increíble se lo tengo que decir no me voy a levantar a aplaudirlo porque bueno sería absolutamente ridículo pero por primera vez en la historia voy a decir que comentario tan brillante de J. Jordi es que es una absoluta realidad la sensación que queda es que aquí hay gente a la que se le deben muchísimos favores es lo que a mí me ha quedado y es que es increíble que se toleren es que ves la imagen después se le encima celebrando un empate al Real Madrid es que siempre lo decimos esta gente salva la temporada en contra del Real Madrid y ahí se vio en el momento final pero me parece sencillamente brillante y demoledor lo que ha dicho Jota porque no se puede ser más claro al respecto ha sido vergonzoso bochornoso únicamente al alcance de una persona como el atlético de los atléticos de Madrid y que lo diga un tipo como Jota Jordi que su odio al Real Madrid es irracional al punto de decir una cantidad de barbaridades que ni él mismo se cree es que es que la cosa es seria y grave bueno que más seria que le incautaron un arma cortopunzante allí a un aficionado del Atlético de Madrid asqueroso vergonzoso y bueno no creo que vaya a suceder nada pero definitivamente aquí hay que hacer algo porque esto puede agravarse y muchísimo y mira que lo de Vinicius estuvo calmado en gran parte del partido por cierto creo que más adelante les voy a reaccionar algo de ESPN en el que ya intentaron meterle la mierda a Vinicius con lo del partido y los voy a retratar con una imagen que me parece sencillamente brutal así que nada espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios déjenme su like suscripción gracias por acompañarme a la Madrid nos vemos en un próximo vídeo y chao y chao